No sigo, no sigo, no sigo, no permanecerá No me importa, no solo no, no me importa No sigo, no sigo, no sigo, no sigo No sigo, 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 no sigo ¡Oh, elوع de esta muerte! ¡No, el alright! ¡Ah, el SOLE! ¡No, el ADVETER! ¡Oh, señor amado del pueblo! ¡Oh, todos los dos más! ¡Oh, senyora, todos los dos! ¡Sigue calvorando! ¡Sigue calvorando! ¡Sigue calvorando! ¡Sí! ¡Sigue calvorando! ¡Sigue calvorando! ¡Oh, el velado y los dos! ¡Oh, señor! ¡Gracias! 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 Hijo de oro, hijo de honor, hijo de cor, corrupción Los siglos, los siglos, el reo permanecerá Hijo de oro, hijo de oro, hijo de oro, hijo de oro, corrupción Los siglos, los siglos, los siglos, el reo permanecerá Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, tú eres Rey Señor, tú eres Rey Señor Gracias te damos en esta obra, gracias Rey Eterno Dice el Señor a manos de tu Palabra, oh Dios mío, incienso Suba al cielo de adoración por el mío de este lugar Que en tu alma avanza entra hasta el cuerpo del Santo de Dios Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya ¡Aleluya! ¡Oh, perduramos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué precioso! ¡Señor amado! ¡Aleluya! ¡Qué precioso estar aquí en tu casa! ¡Señor amado! ¡Aleluya! ¡Qué precioso estar aquí en tu casa! ¡Señor amado! ¡Aleluya! ¡Oh, no le gustó! ¡Decía el salvista David! ¡Mejor un día en la casa de Dios que viva yo fuera! ¡Aleluya! ¡Oh, gracias, Padre, por este momento! ¡Aleluya! ¡Gracias, Espíritu de Dios! ¡Porque tú eres mi hijo! ¡Aleluya! ¡Gracias te damos, Dios! ¡Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Que esta presencia no baje, Señor! ¡Sino que siga subiendo! ¡Siga creciendo! ¡Padre, en el nombre de Jesús! ¡Dios mío! ¡Damos gracias! ¡Cuánto puede haber un ofende de paz por vivir! ¡Aleluya! ¡Dice la palabra que nos dio Dios el grande! ¡Así debe ser la alabanza hacia Él! ¡Grande! ¡Que llene! ¡Que ruban! ¡Oh, que en ella está allá! ¡Fruzó la Bl landlord! ¡Aleluya! ¡Pare! ¡Don! ¡Sí! ¡ scale! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Venga a sus hijos adorando! ¡Ven diciendo! le voy a Dios, gracias será por Dios mío en esta vida así que vamos a celebrar con la semana que continúa